Luis Abinader le habló a toda República Dominicana, pero en vez de un discurso a toda la nación, lo que presenciamos fue un ultimátum al expresidente Danilo Medina, y eso te lo revelamos, te lo explicamos a través del siguiente análisis. Cuando se trata del juego de poder, nunca me ha gustado ser amante de las coincidencias, pero casualmente, el mismo día que Luis le habló a toda la nación en donde se refirió de forma categórica al tema de la corrupción en, digamos, los últimos dos minutos de ese discurso, resulta que ese era el día también de la lucha internacional contra la corrupción, pero precisamente ese día la embajada de Estados Unidos en República Dominicana habría emitido un comunicado regional hablando de cómo la corrupción es un mecanismo que atenta contra, digamos, contra la existencia misma de la democracia. Cuántas coincidencias y a eso tenemos que agregarle una más, quizás la más fatídica, al menos para los intereses del expresidente Danilo Medina, su hermano, el hoy ya día conocido como el pulpo, aunque quizás el pulpo no sea Alexis, sino el otro, pero el pulpo ya está tras las rejas en prisión preventiva y a eso también le agregamos la forma tan sofisticada, tan sutil, en la cual el juez José Alejandro Vargas le echó una vaina a Danilo Medina, que muy pocos han sabido entender, pero ese es tema de otro análisis, por cierto, que está en el segundo canal de, o el otro canal más bien, de Aneo Di Santos. Pero ahora aquí nos quedamos con ese mensaje que le hizo llegar Luis Abinader al expresidente Danilo Medina. Señores, ese tema de que se iba a hacer todo lo posible por recuperar los bienes robados y que el presidente habría decidido contratar, oigan esto, contratar a un equipo de abogados externos para que ayude a la fiscalía, al ministerio público y a la procuraduría, obedece primero al hecho de que teniendo estos elementos de la justicia independiente, un tema con la constructora brasileña, ahí va uno, un tema con el asunto aquel de César, ahí van dos, y otro tema con el asunto de la operación antipulpo, más otro temita por ahí que va a explotar en las próximas semanas. Es imposible, humanamente hablando, en términos de gerencia, que usted pueda esperar que esa fiscalía, que ese ministerio público y que esa procuraduría iban a poder dar abasto con todo eso. No, era imposible, por eso Luis contrata a ese equipo de abogados externos. Pero también, y coja esto de revelación, señores, la lectura que se le puede dar a todo esto es que si Danilo Medina no va preso, por lo menos lo van a quebrar. Luis Abinader es consciente de que quizás meter a Danilo Medina preso no sea tan fácil, pero quebrarlo no es tan o más difícil. Y ahí yo abro paréntesis y le hago una pregunta a todos ustedes. ¿Qué ustedes prefieren? ¿Un Danilo Medina suelto pero quebrado? ¿O un Danilo Medina con pal de peso pero preso? Elija usted una de esas dos opciones, o un Danilo Medina suelto pero quebrado, o un Danilo Medina preso pero con cuarto. Elija usted la que quiera. Ahora, la lectura que tenemos que darle a esa decisión del presidente Luis Abinader de ir tras bienes presumiblemente robados en un ejercicio corruptivo, no tiene otra meta más que quebrar a Danilo Medina. Oigan bien lo que usted diciendo, quebrar al ex presidente Danilo Medina. Que no les quepa a ustedes la menor duda de que ese es el objetivo. Casualmente, ese mismo Danilo Medina habría quebrado a Leonel Fernández. Yo no estoy hablando de que Leonel Fernández no tiene dinero, no. Entiendan, estoy hablando de la estructura del emporio económico que construyó Leonel Fernández en su alrededor, sobre la base de las conexiones, el networking con empresarios, amigos, toda esa gente. Durante los ocho años de gobierno de Danilo Medina, el buchú de San Juan se aseguró de que cada uno recibiese la amonestación necesaria para dejar de cooperar con el expresidente Fernández. Y luego de haber lanzado la pregunta de que usted prefiere un Danilo Medina preso pero con cuarto o un Danilo Medina suelto pero quebrado, es tiempo de hablar de un rumor que está corriendo, una información no confirmada, pero que quise compartir con ustedes porque al menos el relato es lógico. Señores, qué pena, vergüenza ajena con Gonzalo Castillo. Porque este hombre no sólo fue fusilado socialmente hablando, no puede existir peor estigma para un ser humano que aquel de ser el blanco sistemático de burlas. Y eso fue lo que ocurrió con Gonzalo Castillo, AKA el Penco. Pero si usted cree que todo quedaba allí, no. El asunto ha seguido tocando más fondo, porque ahora resulta que esa persona por la cual Gonzalo Castillo tuvo que sacrificar su señority social, su respeto colectivo de los demás hacia él, no, digamos, no agradece, digo yo. Y aquí viene esto, señores. Miren, he recibido o he escuchado más bien, esa es la expresión que debo utilizar. He escuchado, porque esto no me consta en lo personal, pero he escuchado que Danilo Medina, luego de ver ese desenlace trágico de cómo a su hermano favorito, a Alexis Medina, que para Danilo no es un pulpo, aunque para nosotros sí lo sea, pero para Danilo, no, para Danilo, como lo dijo él mismo en un discurso aquel, Alexis Medina es un hombre honesto. Y esa percepción de su hermano, tenemos que respetársela, tenemos que entender eso. Ahora, Alexis Medina está, lamentablemente, para Danilo tras las rejas. Y el, digamos, la conclusión lógica que ha sacado Danilo Medina de toda esa desgracia no es otra más que... Señores, Danilo Medina está planteando que el culpable de todo esto es ese señor que ustedes ven aquí, el señor Gonzalo Castillo, hasta hace poco mejor conocido como el penco. Porque Gonzalo Castillo no tuvo, digamos, el tesón, no tuvo, qué sé yo, los ribetes, la resiliencia para lidiar con este tema de ser candidato. Y la presión lo abrumó a un punto tal que fue incapaz de articular una oración con sentido. Y esa debacle personal se reflejó en el resto de la campaña, haciendo que el PLD la perdiera. Y por no mantener el poder, es que el partido, o más bien el danilato, está pasando por lo que todos ustedes están atestiguando hoy día. Y resulta que la lectura que hace Danilo Medina de su desgracia familiar es que la culpa es de Gonzalo Castillo. Es decir, que no sólo conforme a este hombre ser la burla de todo el mundo. Ahora tiene que cargar con el hecho de que su maestro, de que su mentor, le eche la culpa enteramente a él y sólo él. Por eso digo que la desgracia de Gonzalo no termina de tocar fondo. En lo que se mete la gente, lo que se gana la gente por no saber decirle que no a un maldito loco a tiempo. Por no saber decir que no. Mírenlo ahí. Señores, no se rían de Gonzalo Castillo. Simplemente traten de verse en su piel y aprendan del error ajeno. No siempre se le hace caso al amigo, por más que ese amigo haya hecho por usted. Usted no sabe en qué punto ese amigo simplemente quiere usarle de preservativo, como trató de hacer el bucho de San Juan precisamente con el penco. Y ahora que es inútil para nada, lo último que hace es echarle la culpa de todo. Eso es un asunto humanamente que da vergüenza, pero más que vergüenza da asco. Me da vergüenza por Gonzalo y me da asco por el otro. No me cansaré de decirlo. Solamente en la mente de un individuo que ha perdido la cordura, es decir, en la mente de un bucho loco, podría caber que Gonzalo Castillo podría ser presidente de República Dominicana. Ahora bien, ese bucho loco llamado Danilo Medina está pagando hoy día la culpa de ese gran error, porque la ambición de poder no solo le castró los escrúpulos al bucho de San Juan, también le castró el juicio.